Chetumal Chetumal es una ciudad muy tranquila, en lo personal pues yo he vivido toda mi vida allá, soy una familia fundadora, es un lugar, no sé, paradisíaco, yo siento que el día que se desarrolle el sur, Chetumal puede ser una de las ciudades más bonitas del país, porque tiene el río Hondo y la bahía de Chetumal, yo me imagino, y tiene una sabana en medio, que después de la sabana debe ser para zona habitacional, entonces me imagino como cuando, pues uno se imagina como puede quedar una ciudad, que hubiera un boulevard desde la entrada a la ciudad de Chetumal por todo el río Hondo, la exuberante belleza natural que tiene, si se puede. O sea, me refiero, la zona geográfica, si da para hacer como un circuito. Sí, sí se puede, sí se puede hacer un circuito, y bueno, los chetumaleños lo primero que hacen cuando salen a hacer un mandado es ir al boulevard, el boulevard es para nosotros... Es icónico, es icónico y simbólico. Simbólico. Yo decía, hace poco estaba viendo, digo hace poco relativamente, estaba viendo unas noticias donde decían, no, que el malecón de Chetumal o el boulevard de Chetumal sigue siendo una cantina, pero yo desde muy chavo conviví con gente de Chetumal, yo me siento chetumaleño también porque he convivido con muchos chetumaleños, me he quedado a dormir en calderitas 20 mil veces, me hacen así en una maca ahí a la orilla, y la perspectiva de los chetumaleños no es precisamente que el boulevard Bahía sea una cantina, sino es un centro de esparcimiento natural. Así es natural, mira, yo creo que generaciones y generaciones han pasado, y siempre el boulevard ha sido el punto de reunión, por ejemplo, un 24 de diciembre ver el amanecer, un 31... Exactamente. Fue que hace poco empecé a caminar en la mañana, y tengo una fotografía de los amaneceres, porque normalmente yo soy nocturna, pero la verdad es que son maravillosos. ¡Gracias! ¡Gracias!